Música El gran dilema después de seis meses es ahora qué es lo que tenemos que hacer, cómo lo tenemos que hacer cómo tenemos que manejar todos los estímulos que hemos tenido sea de la crítica, de los artistas, de las galerías lógicamente hay que aprender también a escoger ahora a escoger bien para no cometer errores entonces estos seis meses han sido meses complejos ha sido un año importantísimo ha sido un año en donde nos hemos dado cuenta y todos en la familia nos hemos dado cuenta que vale la pena luchar por los sueños yo creo que uno no se merece tanto yo siempre se los digo a todos y a mi familia no nos merecemos tanto pero la vida nos ha regalado mucho es decir, y nos ha regalado eso porque hemos sabido luchar por nuestros ideales porque hemos creído, porque no hemos aflojado ustedes deben de pensar que este año nosotros con la inauguración de la exposición tuvimos, logramos concretear seis años de sueños nosotros recorrimos más de 80 mil kilómetros entre Carrara y Roma para lograr realizar este sueño 80 mil kilómetros es como darle dos vueltas a la tierra en automóvil ¿por qué? porque todos esos 80 mil kilómetros fueron mañanas que nos levantamos a las 3 de la mañana para estar en una reunión a las 8 regresábamos a medianoche recorríamos mil kilómetros en automóvil teníamos cinco citas diarias en la ciudad de Roma y la única cosa que nos alimentaba eran los sueños con costos inmensos personales económicos emotivos inmensos y esto es una cosa que le hicimos en la familia quiero que quede muy muy claro que no es un esfuerzo que yo podía hacer solo si no tenía el apoyo de Giselle y de Esteban los cuales lucharon conmigo por realizar estos ideales cada uno ha encontrado una posición en estos sueños y yo creo que en la vida yo haría todo lo que lo que hice en el bien y en el mal no haría nada diferente porque al final fueron pasos que que había que dar en la vida y yo creo que que los errores que hemos cometido en nuestro pasado vale la pena de volverlos a cometer la vida no es ingrata yo siempre digo que la vida no es ingrata lo importante es saber esperar las respuestas quien abandona el campo o pierde la batalla por la falta de constancia yo creo que si uno verdaderamente cree si está convencido que es eso lo que tiene que hacer el problema es cuando uno no lo sabe ahí a veces es mejor abandonar porque si uno tiene dudas pero si uno sabe que eso es lo que tiene que hacer y persevera la vida no es ingrata la vida le responde yo siempre siempre supe que yo era escultor desde siempre es decir desde 13 años me acuerdo que cuando yo estaba en el castello tenía que llevar cursos de pintura y todos los profesores me decían el problema suyo es que usted pinta escultura dice usted no hace pintura usted lo que hace es ponerle color a las esculturas y ponerlas en el lienzo lo mismo cuando dibujaba todos me decían es que usted no dibuja los objetos sino que usted dibuja esculturas entonces yo siempre supe que tenía que ser escultor que debía ser escultor yo debo reconocer que yo soy una persona con muchos límites yo no tengo un gran talento lo que tengo es una gran constancia creo que lo poco que el poco talento que tengo trato de de desarrollarlo había un aforisma que de la Rochefoucol que decía que a veces uno obtiene más un talento limitado obtiene más si tiene una mentalidad recta que no un gran talento que tiene una mentalidad torcida yo creo que en mi caso el poco mucho talento que pueda tener ha sido canalizado porque mi estructura mental es una estructura muy coordinada y yo creo y de mucho esfuerzo yo soy una persona que que siempre he trabajado doce trece catorce horas hasta quince horas en mi vida en forma constante y eso me ha ayudado a construir toda una visión del mundo a entenderme como ser humano y a traer a tratar de de entender que así como otras personas deciden dedicarle a la filosofía dedicarle a la música a su propio destino yo se lo he dedicado a la escultura yo entiendo el mundo y me entiendo a mi mismo a través de los volúmenes son los volúmenes y los espacios los que los que me ayudan a entender lo que tengo que entender en este viaje que estoy haciendo porque yo creo que en el momento en que dejemos de soñar en ese momento empezamos a morir y y y y y y